una hormiga deambulando por dentro de la pantalla de mi pc miren pueden creer este suceso una hormiga deambulando en la pantalla de mi laptop pero a que no saben que es por dentro de la pantalla que alguien me explique como puede pasar ese suceso al comienzo creí que esta hormiga andaba por encima de la pantalla entonces yo le hice así con el dedo pero al mirar que no se movía o no hacía nada entonces pensé lo increíble que esta hormiga andaba por dentro de la pantalla de la pc que alguien me explique como esa hormiga pudo llegar hasta ahí o como pudo entrar dentro de la pantalla de la pc y no se mueve o sea no la puedo despegar esto es por dentro de la pantalla como puede pasar esto? no se ahí pueden observar y esto no es ningún tema de la computadora o un protector de pantalla o nada por el estilo esto es por dentro, interno de la pantalla vamos a ver si le puedo hacer un acercamiento y ahí podemos observar dicha hormiga deambulando por dentro de la pantalla de la pc como pueden observar es una pantalla normal aquí no hay ningún arte de magia pero lo que no logro entender es que como puede pasar que ande ahí adentro como se pudo haber metido ahí? me da miedo aplastarla porque pienso yo que puede quedar ahí pegada como un tatuaje imagínense la hormiga ahí aplastadota que daría ese tatuaje para toda la vida no quiero ni aplastarla porque si no va a quedar ahí pegada pero si es un poco incómodo porque hay veces estoy trabajando y tengo que estarla viendo ahí que se pasea por todos lados pueden ver como que si le molestan los movimientos que le estoy haciendo con las manos y esto es por dentro de la pantalla que alguien me explique como puedo hacer para sacar esa hormiga dentro de la pantalla porque es algo complicado es complicado estar trabajando o haciendo algo en la pc y tener que estar viendo dicha hormiga que se está moviendo por todos lados si alguien sabe como pudo haber pasado este suceso déjelo saber en comentarios porque realmente es incómodo estar viendo esta hormiga que anda deambulando por dentro de la pantalla déjame saber en comentarios si antes habías visto algo similar porque yo es la primera vez que miro una hormiga metida dentro de la pantalla de una pc estense pendiente para saber el desenlace de esta historia de la hormiga traviesa no no no